¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero preguntarles si sienten que realmente tenemos paz. ¿Por qué? Por un estudio que se acaba de realizar a cargo del Instituto para la Economía y la Paz en Inglaterra que busca calcular el índice de paz global. Bueno, a raíz de este estudio, Chile se sitúa en el primer lugar latinoamericano con estos atributos. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a los parámetros medidos que establecen estabilidad social y política, nuestra nación se ubica en la posición número 30 mundial y en la número 1 de América Latina, siendo una especie de ejemplo de paz. Cabe preguntarse entonces qué es la paz. Por definición, la situación de quienes no están en guerra, no están enfrentados, ni tienen riñas pendientes, la tranquilidad y quietud de los estados, la reconciliación, calma, sosiego, en resumen, la armonía. ¿Siente usted que vivimos en real armonía en nuestro país? Para responder esto, de acuerdo al informe publicado, es necesario compararnos con los otros países que también fueron parte del mismo estudio. Por ejemplo, si nos paramos al lado de Colombia, su guerrilla y el narcotráfico, claramente tenemos un estado de paz. Si nos comparamos con los conflictos internacionales que mantiene Argentina, también estamos bastante mejor. Si viajáramos un poco más lejos y nos enfrentamos al conflicto sirio, también tenemos una situación de paz. Sin embargo, el análisis me lleva a otros dos caminos muy distintos. Uno es, si realmente tenemos un estado de paz, ¿por qué nos hacen creer permanentemente que vivimos bajo amenazas terroristas, como lo que pasó recientemente en el caso Bombas, que termina con gente absuelta? ¿O invocamos la aplicación de la ley antiterrorista para juzgar a los mapuches en el conflicto de la Araucanía? ¿Son realmente casos de terrorismo por los que debemos temer? ¿O es que si, nuevamente, nos comparamos con otras naciones, esto debería tener una etiqueta diferente al término terrorismo? Y lo otro es el cuestionamiento que surge al constatar el grado de desigualdad que nos rige. ¿Podemos decir que tenemos paz y armonía viviendo en un estado con tal nivel de precariedad y desigualdad en áreas tan importantes como salud y educación? Si tuviera que hacer una lista de las problemáticas más urgentes en estas áreas, probablemente podríamos estar hasta mañana. Pero, realmente, tenemos muchos pendientes, eso es un hecho. Otro de ellos, muy importante, está en la justicia. ¿O acaso alguien puede catalogar de superada la división que produce la imagen de Augusto Pinochet solo tomando en cuenta lo vivido este fin de semana recién pasado frente al homenaje que se le quiso hacer en el Caupolicán? ¿Existe aquí algo de reconciliación y armonía? Definitivamente no. Entonces, ¿qué significa tener el primer lugar latinoamericano en el ranking de paz? En una visión negativa lo interpreto como lo bien que hemos lavado la ropa sucia en casa, exportando una imagen país que nos sitúa mucho mejor de la realidad vivida al interior, donde, de igual manera, nos mantienen bajo la amenaza de la delincuencia y el terrorismo fantasma. Y en una mirada optimista, sencillamente veo que estamos mejor que los vecinos, lo que, si bien es cierto, tiene un lado bueno, me parece que en el fondo es un poco insatisfactorio. Aquí no hay que considerar solo los números que son los que rigen este tipo de estudios, que nos dan buenos índices, como el ranking de paz, sino también las percepciones de la ciudadanía frente a los problemas, donde estoy segura que, si estas percepciones y la sensación de la ciudadanía se tradujera en cifras, definitivamente estaríamos al debe. Saquen sus propias conclusiones, nos vemos en la próxima.